Una publicación del medio de comunicación Financial Times con el titular presidente de Ecuador propone disolver al Congreso. Se intentan destituirlo. Esto tras una entrevista que habría otorgado Guillermo Lazo, trae nuevamente a la palestra política la posibilidad de la muerte cruzada. Virgilio Saquicela, titular de la Asamblea Nacional, fue uno de los primeros en reaccionar. Lo hizo de forma crítica. Se dice que supuestamente se ha obstaculizado el Plan de Desarrollo Nacional, eso lo dijo el Jefe de Estado. Hace días en un medio de comunicación y que esa sería la causa para aplicar una muerte cruzada o disolución de la Asamblea Nacional. Si eso ocurrió, la ley de inversiones, hace más de un año, ¿por qué no lo hizo hace más de un año? Es mi pregunta. ¿Por qué no lo hizo hace ocho meses, hace seis, hace cinco, hace cuatro, tres, dos, uno? ¿Por qué no lo hizo hoy día? Y se dice que lo haría, no sé, en las horas del juicio político. Para Saquicela en este punto sería extemporáneo. ¿Eso sería ilegal entonces? Bueno, más allá de ilegal sería inconstitucional, porque no se está aplicando expresamente lo que dice la norma constitucional. ¿Vean a bautizar aún más la situación política? Lo que queremos nosotros es sostener de que estamos dentro del marco democrático y constitucional sujetos de un juicio político. ¿Y esa designación, presidente de nuevas autoridades en el legislativo, sería negociable? Yo soy un hombre de derecho, aplicaremos estrictamente lo que diga nuestra conciencia y nuestro conocimiento respecto de lo que sea el juicio político. Yo no me presto para ese tipo de negociaciones. Muerte cruzada que para los analistas políticos, Mauricio Alarcón y Fausto Camacho, el remedio podría resultar peor que la enfermedad. El hecho de tener una elección extraordinaria e intermedia para un mandato corto de año y medio, el hecho de tener un presidente gobernando incluso con poderes legislativos durante seis, ocho meses, no le sienta nada bien a la inestabilidad que hemos venido teniendo durante las últimas semanas. Es una facultad que tiene la Asamblea y que tiene el Ejecutivo. La Asamblea ya se jugó aquella carta y no tuvo los votos. Lazo podría jugarse. Pero, ¿quién piensa en lo que necesita el pueblo ecuatoriano? Debería ser la reflexión que haríamos todos. Proceso de juicio político a Lazo que trae más de una incertidumbre, informó Héctor Romero.